Quiero amanecer en tu corazón Fundirme en tu piel, respirar tu voz Sentir toda vez y no serlo son Despertar en ti y alcanzar el cielo Necesito estar contigo día a día igual que hoy Solo subo y yo hasta hallar la llave De tu amor, dime por favor ¿Cómo entiendo la luz de tu corazón? ¿Dónde escondes el fuego y la pasión? Si pudieras saber tu secreto amor Yo sería feliz con esa ilusión ¿Cómo encuentro el camino a tu corazón? ¿Dónde guardas la llave de tu amor? Para estar junto a ti, dime por favor ¿Cómo debo hacer? Porque tú eres mi única obsesión Déjame intentar descubrir tu ser Y enredarme en ti Otro anochecer, hacerte sentir Y en la eternidad Y en la eternidad es amarte a ti Y alcanzar el cielo Necesito estar contigo Día a día igual que hoy Solo subo y yo Solo subo y yo hasta hallar la llave De tu amor, dime por favor ¿Cómo encuentro el camino a tu corazón? ¿Dónde guardas la llave de tu amor? Para estar junto a ti, dime por favor ¿Cómo debo hacer? Porque tú eres mi única obsesión Oh, 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 oh Necesito estar contigo Día a día igual que hoy Solo subo y yo hasta hallar la llave La llave de tu amor Y de tu amor Como siendo la luz de tu corazón Donde escondes el fuego y la pasión Para estar como a ti Vive por favor Como debo hacer Porque tú eres mi única obtención Solo quiero encender la luz de tu corazón 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 Solo quiero encender la luz de tu corazón